El vehículo de combate a infantería de la familia TAM, tanque argentino mediano. En este caso tenemos acá atrás nuestro el BSTP, un vehículo con un peso de 28.200 kilos, con una planta motriz de un motor MTU de 6 cilindros en B a 90 grados, con una cilindrada de 22.000 centímetros cúbicos y 720 HP. Tiene la característica particular que desarrolla una velocidad máxima en carretera de 75 kilómetros por hora y tiene la particularidad que desarrolla la misma velocidad hacia adelante como hacia atrás. Este vehículo que fue confeccionado en un proyecto argentino allá por la década del 70 y comenzó a producirse en serie a partir del año 78. Tiene un alto de 2 metros 20, tiene una autonomía de 640 litros de gasoil, con los cuales realiza 580 kilómetros a una velocidad de 40 kilómetros en carretera. Con los tanques suplementarios son 400 litros más, o sea que tiene una capacidad de combustible de 1040 litros de gasoil. ¡Gracias! 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 Puede cruzar una zanja de hasta 2 metros y medio. Hasta un metro y medio puede variar sin ningún tipo de problema. Este vehículo es un vehículo de combate de infantería. El apoyo principal que tiene el BSTP es su cañón de 20 milímetros, del cual tiene un alcance eficaz de 2.000 metros terrestres y un alcance eficaz antiaéreo de 1.000 metros. Con respecto a su cañón podemos decir que podemos encontrar dos tipos de cañones. Podemos encontrar el RH-202 Raymetal o el KV-19 de Oerlingon. Ambos cañones vienen montados sobre la torre del BSTP, que tienen una capacidad de 1.400 proyectiles, de los cuales quedan 400 listos para operar. Es para llevar 12 hombres, de los cuales se dividen en dos partes. Una primera parte que es la tripulación en sí, que está compuesta por el conductor, el apuntador de cañón, el jefe de vehículo y el radiooperador vehicular. Conta con dos ametralladoras más, una 60-20 y una 60-30. Ambas ametralladoras son de calibre 7,62. Aparte del cañón de 20 milímetros y sus dos ametralladoras, el BSTP cuenta con 8 potes lanzafumígenos de 77 milímetros, 9 granadas FMK-2, todo esto más una pistola de señales, es todo lo que respecta al lote a bordo de armamento del BSTP. ¡Gracias!